¿Qué tal mi gente? Nos encontramos aquí en el residencial a dos minutos de la avenida Jacobo Majluta donde hay muchos vehículos transitando aquí en la avenida El Bravo y la Bomba Total Energy. En este residencial como podrán observar es un lugar tranquilo donde cuenta con su gasebo, área verde, área infantil y también con su parqueo de visitante, es un primer piso, en un primer piso se encuentra este apartamento aquí está hecho afuera, cuenta con todos sus hierros, todo delantero, su balcón amplio, balcón amplio mire el área, buena distribución, cero filtración, cuenta con su cocina, su área de lavado aquí está, como podrán observar, cero filtración